¿Qué hacemos aquí? Ya, efectivamente. El tren relaxa. Es correcto. Nueva. O sea, regresar. Regresó va por él. Es correcto, va por él. Va por él. Va por él, por eso regresó. Oye. Sí, diga. Es que a mí este tema me pone muy mal con este señor, porque a mí este señor, la verdad, no me gusta cómo declara ni qué dice. ¿De quién hablo? De Gerard Piqué. El defensa de Gerard Piqué habló... Un mojito, dos mojitos. Es que... No, pero eso es par. Pero bueno, habló en conferencia de prensa sobre los constantes abucheos que ha recibido y las críticas por hablar de la independencia catalana. Escuchemos lo que dijo y ahorita te digo por qué me cae tan mal. Por favor. Te digo al extremo, que no es mi caso. Yo creo que un independentista podría jugar en la selección española, porque no hay selección catalana y porque el independentista no tiene nada en contra de España. Lo que me cae mal de este señor es que dice que obviamente él es uno de los que quiere que se independice Cataluña, ¿no? Pero llega y dice, pero estoy feliz en la selección española. Es un sinsentido, ¿no? Es un doble discurso. Es una incoherencia. Sí, sí. Entonces, a mí me cae un poco mal que además se incite un poco a toda esta violencia y todo, y obviamente la hace por dinero. O sea, eso nos queda clarísimo. Pues sí. Pero sí, o sea, si él está de acuerdo con la independencia de Cataluña, que vaya a hacer la selección de Cataluña y que se vaya a Cataluña. A Cataluña. A Cataluña. Muy bien. Hay un restaurante muy bueno que se llama Los Caracoles por ahí, por las Ramblas. Pues yo creo que muchos de los jugadores que no son de Cataluña le están mandando los caracoles a... ¿Qué? Me están mandando allá que se coman los caracoles, ¿qué te puedo decir? Ah, bueno. Imagen Noticias con Paco Sea lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.